¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos allá. Ah, bueno. Ah, bueno. Ay, Ego Lina. Lina la va. Ay, Ego Lina. Lina la va. Ay, Ego Lina. Oiga, oiga, oiga. La cebozadera esto aquí. Ay, me encanta. ¿Qué le pareció el Micha? Me encantó, me encantó esto aquí. Me encantó. Yo, directo, ¿puedes detallar las pestañas de Lina? ¿Puedes detallar? ¿Qué cuidadosa es usted para su maquillaje? Dos horas y media yo me demoro para maquillarme, papi. Pero además son tornasol. Son tornasol. De colores así, mi amor. De colores. Una gente llena de vida. Aunque los miércoles para mí es un día atravesado. ¿Cómo dice eso? Hoy es un miércoles atravesado. Yo voy a tener problemas aquí. ¿Por qué? Desde que yo entro por ahí, esa chiquita conmigo, mira que a Lucho le voy a decir una cosa. Yo voy a terminar el redago de esa niña. ¿Con la cantante? No, esa niña cada vez que yo entro por aquí, paso, traen ensayando y yo la risita y la risita y la risita. Mira la cartera que me compré para darle duro. Pero usted, ese problema es con la cantante, Lina. No, no, ya la cantante y yo somos amiguitas. ¿Ah, no es con la cantante? No, no, ya la cantante y yo somos amiguitas, con la bailarina esa. ¿Con cuál de las tres? Con la rubia al lado de acá, la desteñida esa. ¿Ah, la rubia? ¿Qué problema tiene con la rubia? Nada, que es una risita, una risita y yo no aguanto gracias a nadie. Yo le dije, déjate de una gracia. Yo no quiero problemas con nadie. Yo soy una mujer tranquila, una mujer que es lo que estoy en lo mío, en la lucha. Y esa niña en cualquier momento le meten un carterazo que la dejo garba. Cada vez que usted viene trae más pulso, trae más prendas, relojes, cadenas. Usted le va bien, ¿no? Está facturando bien. Esto es falso, pero bueno, la gente no se da cuenta. Es un brillo, hay que tener un brillo natural a la vida. Ya, ya, ya. Cuénteme, Lina, ¿a qué se debe su visita? ¡Rubia yo! ¡Rubia yo! De pelo quieto, pero rubia yo. Quiero decirle que tiene tantos mensajes de los 4.300 hogares que están con nosotros en este momento. No, yo te digo a ti una cosa, te digo a ti una cosa. La gente está como loca conmigo. ¿Qué le dicen? Ay, me dicen, saliste de prueba de Carlucho, vuelve, vuelve. No, de los miércoles yo voy para allá. Pero yo veo que esto aquí, yo veo que está aquí mi niño. Fíjate lo que puedo decir. Tú no puedes hacer como dice Ernesto, mi marido. Ernesto, mi marido, que me dejó a mí en Cuba y que se tomó la Coca-Cola. No, 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 no. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer algo y yo te puedo ayudar aquí en Cosa. Te puedo ayudar. Este programa lo tiene todo. Para mí lo tiene todo. Gracias. Ven ese aplauso, pastora. Lo tiene todo. Si lo dice Lina, lo tiene todo. Te lo juro por ti, que la gente me tiene loco en la calle, loco me tiene en la calle. ¿Y por qué me jura por mí si no? Te lo juro por ti porque me gusta esta por ahí. Pero a la gente, te voy a decir una cosa, esto le falta público, papi. ¿Cómo? Le falta público. No, pero el problema es que todavía. ¿El otro tiene público? ¿Qué otro? El otro programita ese. No, pero eso es lo que tiene público. Esto es lo que se diseñaron. Tú sabes que esto es así, la tata, tata, tata. Pero un poco de esa constructiva. ¿De quién está hablando? Nada, tú sabes de qué te habla. Yo no pido probas eso que tiene el público. Ok. Mira, tú coges aquí y pon un poco de viejo aquí y un poco de viejo para allá. Yo te consigo todo eso. Se le da un pastelito porque hay que entrar temprano. Yo sé que ustedes los artistas entran temprano. Se le da un pastelito a las 3 de la tarde y un café con leche a las 6 de las 7. Y aplaude, aplaude. Se le cobra dos cañitas. ¿Cómo? Dos cañitas le cobraban. ¿Le voy a cobrar al público? Sí, se hace su dinero. ¿Tú no sabes que los públicos se pagan por ahí? ¿No lo sabías? Claro, mijo. Yo te consigo todo eso. Dos cañitas se le cobran. Ah, el público se paga. Claro, mi amor. Entonces usted dice que le puedo cobrar dos. A ver, si entro 140. Dos cañitas, uno para ti y uno para mí. ¿Un qué? Uno para ti y uno para mí. No, yo no entro en eso. Yo no, yo no, no, no. Yo eso de cobrarle al público, no. No, chico, dale. Bueno, a ver, nos traemos gratis. No, no, que voy a estar yo metiendo al público aquí para estar en esa... Yo no voy a estar... ¿Caripanchi? Tengo medio cuadrado al público. ¿De acuerdo con los viejitos? Dale. No dio dos pesos. ¿No? No dio dos pesos. A dos pesos cada señor. Y acaba de hablar con Caripanchi y le dio cinco. No, ese es Saripanchi. Saripanchi, un matrimonio amigo mío, que ellos viven ahí en Fort Lauderdale. Pero lo que me va a estafar... En Fort Lauderdale. Y realmente... Lina, la gente está como... Murió. No te brindó porque murió. El de traje azul en Mocongo. Aquí es que está... La veo que está bien. No sé yo. La vi que se mandó. Ese es atrezo. Lina, le voy a abrir las líneas porque la gente la quiere saludar. La gente quiere hablar con usted. ¿Usted se ha ganado el cariño de la gente? Me diga lo que quiere, yo no sé ver nada. La vi haciéndose fotos con el Micha. Ay, el Micha, ese mulato ahí me pone mal. ¿Cómo le dice usted? ¿Cómo le dice? Mulato. Qué generosa es. Son prietos en Cuba, pero cuando yo aquí son mulatos. El mulato me pone a mí. Ay, madre, qué locura. Mira, usted no es una mujer de un solo hombre. Sí, sí, sí. Yo lo vio vacilar y calenté. La calentadera. La calentadera, la madre, la vaciladera. Pero usted nunca ha traicionado, ¿verdad? Nada más. Ernesto, muchachos. Yo conocí a Ernesto y a Ernesto. ¿Tú conoces un buen abogado? Dice él no. Y le pongo todo este nombre tuyo. Ay, qué bien. Esto es Ernesto, mi vida. Oye, y cómo se le ha pegado a la gente su frase. ¿Cuál? Todas. La gente habla por ahí, la gente dice cosas. Porque el problema es que a mí lo que no me gusta es la habladera. Yo soy una mujer muy franca. A mí no me gusta estar habladera. Y el chimio es brete. Dale pa' aquí, dale pa' allá. Con la calentadera, que se habla más de la cantante. La balentante, que habla más de Lili. Yo no estoy en la... ¿De quién? Ay, tú no sabes. Tú no sabes cómo ella reja a la esposa tuya. No le puedo creer. No le puedo creer. No habla envidiosa, que son alí. Suerte que a Lili se aprendió el refrán ese del hospital suyo. Ah, sí, sí. No, yo se lo dije. Mi hermana, lo que hablen de ti, a mí me entra por emergencia y me sale por el cuerpo. Y ya. Eso ahí está de remate. Y si no, le dice, oye, me entra mismo en cuatro caminos y me sale por la esquina de Teja. ¿También lo mismo? Lo mismo. Hay cuatro caminos.